Mucho me gustaría que nuestro hermano Miguel Aguilar nos diera el concepto sobre el Sacrificio. El Sacrificio, como lo entendemos en la Gran Obra, no es precisamente el Sacrificio del dolor, sino es una justa sacrificio como el poder de ningún lado. Viéndola en nuestra historia de los ancestros, cuando en la ciudad de los Diosos, los Iguacán, los Iguacán, los Iguacán, los colores que sacrificaban, a aquellos personas que hacen el mal. A aquellos que nos importaste lejos, precisamente si no me fuera la Palabras, Gacinchun Ur, porque instrumento sacrificaba a un de sus hermanos, para que no comiese en la ciudad de los Diosos en la actualidad la palabra sacrificio se toma como una especie de dolor o una especie de masiva de destrucción, por ejemplo dicen el sacrificio es dar algo que no se quiere pero es necesario para un bien común por su vida. Quedemos escuchar y me ayuda a que su contacto, por el sacrificio, está lleno de una bendita cósmica, muy profunda. Una vez que les pregunto, dicen que en cuanto el factor dolor, porque obviamente es que debe existir el sacrificio, el sacrificio, el sacrificio, el sacrificio, el sacrificio, el sacrificio, el sacrificio. ¿Qué se entiende realmente por transformación? ¿No se podría adquirir ese momento y decir que si llega hasta objetarse en ese sentido? Alguien podría argumentar que nada tiene que ver la transformación dentro del sacrificio o ni que ver, mas si Dios acaba con la acción esto de la transformación, es porque es básico dentro del sacrificio. Veamos esto, concretamente, el petróleo que sacrifica en la locomotora, en ara de la fuerza motel que hace viajar al tren del sacrificio, en otros tiempos se usaba especialmente el carbón, el hierro, el carbón vegetal, para él, y así. Entonces, para que invitaba, pues, el carbón, en ara de la velocidad. Veamos cuáles diferencias son estos dos aspectos del sacrificio, carbón y velocidad entre el mar. Comemos este pedazo de carbón de tierra, cosa? Si es en el hospital, uno de la medida, ¡por lo que se está preguntando! ¿No iba a ser un esse истории antes de nosotros? Si, realmente. Pero…nez What the hell is the enemy? Y entonces se daría prendohleno más. El carbón de hierro, dale carbón de fern, un de los ciudadanos, la es de los ciudadanos. Entonces, el Cristo se acercó al del entipo la humanidad, ¿por qué? Se visitó a abrir la agenda de la inundación pública, en el fondo esto tiene algo más, pero se nos dice también que en el Cristo de Miltra, que parece un dios sobre la bestia, atravesándola con el puñal, con la sangre de la esquina bestial, de los ciudadanos, surdentos de mi labio, la alza, en torno de Miltra, sin esperanza, el culto de Miltra que impugnó esa espada de rojo. Por lo caso, en el Cristo es difícil, una fuerza interior está formada en una fuerza superior, indiferente, como el ejemplo que hemos citado entre las máquinas y el carbón. En cambio, sabemos que existe una ley, y esa ley no es de otras cosas, sino la ley de la entrofía, y nuestro pensamiento, si no trabajamos sobre el yo, sobre el mí mismo, sobre el sí mismo, sobre el mí mismo, la producción del fenómeno de la entrofía, sienten los pensamientos de la naturaleza cada vez más inferior.